Ya no quiero verte más por mi camino Una vez te digo mataste mi amor Con esa traición me dejas herir En el mero fondo de mi corazón Es que no tiene nombre lo que tú me has hecho Y porque ahora vuelves pidiendo perdón Tú eres la culpable de mi cruel despecho Más por lo que has hecho todo se acabó Mataste mi amor no podrás revivirlo Todo ese cariño por siempre murió Tanto que te amé como no había querido De lo que vivimos ya nada quedó Alexander Medina, sirvas el otro Por más que lo intentes no podrás lograr Te vuelvo a amar, date por vencir Me diste entender con tanta crueldad Nunca me amaste jamás en la vida Es que no tiene nombre lo que tú me has hecho Y porque ahora vuelves pidiendo perdón Tú eres la culpable de mi cruel despecho Más por lo que has hecho todo se acabó Mataste mi amor no podrás revivirlo Todo ese cariño por siempre murió Tanto que te amé como no había querido Tanto que te amé como no había querido Tanto que te amé como no había querido De lo que vivimos ya nada quedó Mataste mi amor no podrás revivirlo Todo ese cariño por siempre murió Tanto que te amé como no había querido Tanto que te amé como no había querido De lo que vivimos ya nada quedó Tanto que te amé como no había querido 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 Gracias por ver el video.